buenos días chicas de locas por dar hoy va a ser un tutorial de la silueta africana pequeña mucha gente me la estaban pidiendo aquí lo va a ser breve algo rápido esta es la silueta pequeña a muchas personas le envíe copia este es el riz pequeño entonces vamos a meter la cabeza de la africana de la silueta en uno de la base del arco aparte abajo va a quedar así en cada algo así y vamos a poner de 16 a 17 doble moña y que los cuadritos un poquito más o menos más grande que un cajoncito cojo esta, vamos a hacer la moña la primera moña eso vienen siendo dos porque el mesh es un poco más manejable eso puedo ponerle dos lo cojo ahí el limpia pipa viene largo y tiene diferentes colores según vas a hacer el pelo así puedes coger el color del limpia pipa yo lo piqué en tres pedazos el limpia pipa solo uno de las dos moñitas que hice doblo y aprieto para ajustarlo luego aquí si ven puse uno en la parte de arriba y después uno en la parte de abajo así salteado ahora vuelvo y pongo uno en la parte de arriba y así sucesivamente uno arriba y uno abajo uno arriba y uno abajo hasta tener por lo menos 16 o 17 moñas en esa parte del aro la ajusta y entonces la vas empujando que queden más o menos si ven más o menos tan casi juntitas para que así se vea flundoso el pelo de la muñeca uno aquí uno abajo uno vuelve arriba y así sucesivamente después que se hagan todas esas moñas vas a hacer como 32 a 34 moñas le pegas igual un pedazo del mismo mesh con el que hizo el pelo lo vas a hacer lo vas a cortar un poco más largo y vas a ponerlo de este de un lado al otro lado y pegarlo con la hot glue en esto aquí es que vas a pegar las moñitas para cubrir el centro de la cabeza de la silueta luego después que esté todo el pelo pegado y la y la la bufanda que vaya a usar para la cabeza esto lo pinté de negro para ponerlo en la parte de atrás para que no se vean los limpia pipas amarrados en la parte de atrás así va a quedar la silueta por la parte de atrás y yo usualmente le pongo un hilito o algo lo suficiente fuerte aquí atrás para que le dé la opción a la persona para engancharla de frente va a estar así con todas las moñas y de espalda se va a ver así un círculo negra y la carita negra para la parte use el ready board como ustedes saben en el último video que di siempre uso ready board se queda blanco aquí en el centro porque es como un foam uso esta pintura la negra para pintar todo eso blanco los labios rojos los pinto con esto y las pestañas las cejas le hago sombra con esta misma pintura para los que no tienen esa pintura pueden usar esmalte de uñas que también la pueden conseguir en la dollar tree y esta blanca también la pueden conseguir en la dollar tree el mesh si lo podemos conseguir en la tienda peso pero como dije anteriormente es por temporada ahora puedes conseguir el blanco porque estamos en navidad tiene el blanco verde y rojo pero si no pues pueden conseguirlo en walmart a veces los tienen ac more diferentes tiendas los tienen que puedes conseguir el mesh el color que usted desee y el color que quiera hacer la muñeca ahora después luego le puedes añadir después que tenga el pelo las moñas vamos a decir el pelo hecho le puedes añadir cualquier pantallita cualquier cadenita y así sucesivamente ya pienso que hasta aquí el tutorial si tienen alguna pregunta pueden escribirme y yo con mucho gusto se la contesto y perdonen por mi español que no está muy clarito espero que hayan entendido y ya saben es el wreath pequeño y la silueta pequeña todavía no he hecho la silueta grande estoy todavía en los wreath pequeños bueno que pasen buen día hasta aquí el video gracias